Le estamos cumpliendo a nuestro Presidente de la República con toda la seguridad de que estamos dándole la mano a quien menos tiene, desde luego. Y esta obra, yo recuerdo, estuve hace un año precisamente inaugurando una pequeña parte de concreto hidráulico que hicimos a un costado de la iglesia, ¿sí recuerdan? Niños, y se me acercaron los niños para pedir esta quechumbre y les dije, va, la vamos a hacer. Pero, ¿qué creen? Se me adelantó el Gobernador. Y ya el Gobernador la traía ahí en manos. Entonces, muchas gracias, Gobernador. Así como estas, hicimos este año también nosotros, con recursos del Ayuntamiento, tres de Chumbres Más en este municipio. Una ya se concluyó, dos están en proceso. Estamos haciendo cocinas comedor en varias escuelas. Si no me recuerdo, son ocho cocinas comedores también para impulsar, obviamente, la educación y para que los niños tengan mejor calidad de estancia en sus escuelas. Gracias, sea usted el bienvenido. Y una vez más, de verdad, de corazón, gracias por darle la mano siempre a Nacajuca. Sean ustedes bienvenidos a nuestro poblado de Tucta, que también es su pueblo. Es para mi honor el poder dirigir a usted, señor Gobernador, y a usted, señora Presidenta, estas palabras de agradecimiento, que es la voz unida de todos mis compañeros, los cuales les damos las más sinceras gracias, porque estuvo preocupado por mandarnos a techar la cancha de nuestra escuela. Yo ya sabía que una de las peticiones más urgentes, pues era el echado de esta escuela, Ignacio Ramírez, y me dijo de dónde iba a sacar el recurso que iba a aplicar para la construcción de la escuela. Y le dije, no, no te preocupes, vamos a hacer nosotros un esfuerzo. Y vamos, antes de que termine el año, a terminar, a construir y a terminar el techado de la escuela. Y pues hoy ya es una realidad. Y yo quiero agradecer a la Presidenta Municipal por el compromiso, por el trabajo que ha venido realizando. Ayuntamiento de Nacajuca. Juntos, construyendo un buen gobierno.